Hola, tenemos partido esta tarde, acá Cabeza de León ha venido a visitar el Federico, viene para enfrentar en esta tarde a Lucio Junior, ya está listo acá también Lucio y Jaramillo está acompañando a Jaramillo Junior, la nueva generación del ecuagolí, ahí tenemos Lucio con sus acompañantes, estará al servicio Mr. Chancho y Jaramillo Junior como ya lo hemos citado, arranca este interesante partido por acá, tenemos al monstruito, monstruo que está al servicio y también Cuicosa estará en el vuelo, es un duelo de poder a poder entre dos grandes colocadores, que la bajan cuando pueden y también pues tiene un gran nivel en coloque técnico por acá ha llegado Pico Mocho a los tiempos, el Mario Bros con los jugos de Badea, de Coco y de Tamarindo, a dólar el par de jugos, ya saben acá en el Federico se viene el partido, la batida es de Lucio Junior, se viene para el salto en la primera de Cabeza de León, le viene al palo, lo dejó bien amagadito, cambio partido muy movido con gran nivel en esta tarde por acá en la primera cancha del Federico estamos aquí en esta tarde con clima agradable en la ciudad de Santo Domingo, le bate bien con efecto, le alcanzó a topar Jaramillo, se eleva Lucio y la bombita a la línea muy bien, cambio y cambio, ahí tenemos la jugada de Lucio, si le alzan mal, se va adentro dice Lucio Junior, vamos a ver cómo sale se eleva Cabeza de León, le chequea, al medio la topa bien Jaramillo, a la eleva Mr. Chancho, le buscaba el cuerpo, saca el puño Cabeza de León y qué pasó con Cuicoso, se le pasó, se le quedó más bien, 1-0 adelante Lucio Junior la batida de Lucio Junior, a para ahora, Cuicoso, la eleva el monstruo, se eleva Cabeza de León, la topó Mr. Chancho y a pasar nada más Jaramillo, le hace el sombrerito, topa bien Cuicoso, se eleva Cabeza de León, centro largo, ya no pudo ahí Mr. Chancho, se viene la batida de Cabeza de León, la eleva Mr. Chancho, se eleva con dos pies Lucio qué bien que la pone ahí al medio donde no había nadie, ha batido ahora Lucio Junior, a para Cuicoso viene a saltar del palo Cabeza de León, se eleva, topa ahí con los puños cerrados, se eleva de nuevo Lucio la suelta y con dos manos llega el monstruo, Cuicoso que tiene que servir ya chequeó Cabeza de León, esa bola en la línea, se quedó ahí Mr. Chancho la batida es de Cabeza de León, ya paró Jaramillo, se eleva Lucio Junior le busca al otro lado, qué bien chequeada esa pelota se va una a una dice, si le alzan mal se va nomás igual, se viene Cabeza de León ya lo chequeó, Jaramillo que saca esa bola, se le pasó el monstruo que la eleva alza bien ahí Cuicoso, la deja adelante Cabeza de León, falló esa bola puede ser el punto para Lucio alcanza a topar Cabeza de León, muy bien chequea pero no le dan servicio, Cuicoso que la saca bonito justo para que venga Servil Jaramillo falla esa bola, la topa el monstruo, alza ahora nuevamente Cabeza de León servicio, estaba medio torcido 2 a 0, adelante se viene ahora la batida de Lucio Junior 2 a 0, está adelante Lucio por el momento se le va Cabeza de León, les cabece, no puede Mr. Chancho, mal topada esa bola la batida hacia atrás con Lucio por si acaso estaba Jaramillo ya se elevó Lucio Junior, le vira el palo, la agarró bonito pero ahí estaba Cabeza de León puede hacer el punto topa Mr. Chancho, salva el punto de nuevo la pasan con Cuicoso y qué pasó qué pasó ahí mala bola pitada acá, entre la cero se pone Lucio adelante en el marcador a para Cuicoso el que se viene a brincar es Cabeza de León la clava al medio, topa con izquierda bien salvado por parte de Lucio, a ver si clava otra la pelota se le pasó y tampoco pudo Cabeza de León sacarla 4 a 0 3 a 0, había una vuelta la bola enante, ha corregido el juez 3 a 0 nada más ahora sí se viene la batida de Lucio Junior a para Cuicoso parece que hubo invasión de cancha en la jugada anterior viene Cabeza de León, bien agarrada esa pelota se viene el bate de monstruo 0 al 3, bate con Lucio atrás lo tiene con la batida pero eso le sirve para impulsarse mejor ya se eleva con todo Lucio topa con el puño Cabeza de León ahora la tenta dejar al servidor le sale muy larga al sacar a Millo, a ver si hace el cambio Lucio la clava al medio, bien ahí no pudo el monstruo ya partido ahora Lucio Junior, a ver si hace otro puntito la clava, bien Cabeza de León se quedó Lucio, cambio 3 al 0, sigue adelante Lucio Junior a ver si viene con el cambio se eleva bien la topa ahí Cuicoso la saca bien a ver si del punto de Cabeza de León llega bien Lucio salta ahora Lucio Junior el servicio es adentro llega Cabeza de León logra salvar le dan atrás el servicio se abre bien ahí Mr. Chancho al servicio Jaramillo se le evolució le bombea que bien chequeado esa pelota por parte de Lucio nueva jugada esta vez a ver si obtienen un punto más le ha batido Lucio a para Cuicoso del palo viene a saltar Cabeza de León la baja bien atrás del servidor pelota que parece que iba afuera la topó por si acaso Lucio le sirven ahí mismo le busca el monstruo se abre bien el monstruo puede ser el punto para Cabeza de León bien botado ese centro largo 1 a 3 ahora abierto el marcador también Cabeza de León 1 a 3 la batida es acá el cuerpo toca Lucio le complica el servicio igual le manda un centro largo estira el brazo Cabeza de León a ver si hace otro punto de atrás viene le busca la esquina topa bien Jaramillo salta Lucio Junior lo chequea le suelta Cabeza de León que agacha le sirve de izquierda el monstruo ahí está Mr. Chancho a ver si hace el cambio Lucio lo necesita llega el monstruo por poco lo sorprendía la bola y ahora le busca el otro lado bien Mr. Chancho la alza Jaramillo se le va bien al palo no se come la mague Cabeza de León le busca la esquina bien Jaramillo salva esa bola viene a saltar Lucio la clava y llegaba Cabeza de León también la deja adelante Lucio mete la derecha como sea se defienden estos dos grandes jugadores y ahora sí lo mató bien la jugada cambio ahora el que bate de servidor Mr. Chancho ha batido esa pelota Mr. Chancho salta esa pelota para que Cabeza de León la topa Mr. Chancho llega a servir Jaramillo y hasta Lucio adentro le bombea afuera esa bola completamente mal atento a la batida que llega Jaramillo se le va ahí Cabeza de León de atrás viene Cabeza de León se recupere la suelta Lucio la alcanzó a topar y se le va afuera dos a tres ahora ha marcado otro punto Cabeza de León dos a tres Jaramillo que para el bate la le va Mr. Chancho Lucio la tiene bien la clavó y la alcanzó a topar Cabeza de León y de atrás se la sirve salta Lucio no se deja sombreviar se le va bien la clava al medio bola en mano en red mano en red dice el juez y esto es tres iguales se recupera Cabeza de León en este primer 15 de 3-0 ahora ya lo ha igualado y vamos a ver cómo sigue el partido a para Jaramillo vamos a ver si Lucio empieza otra vez a colocar la bola le quiso mirar y se queda ahora sí es punto para Cabeza de León 4-3 la batilla es ahora con Jaramillo Jr. al Mr. Chancho ahora sí le impulsa bien hacia atrás cambio 3-4 ahora está abajo en el marcador Lucio Jr. veamos si marca otro punto Lucio para el empate ahí ha parado bien cuicoso al lleva el monstruo le pega el garrote y no pudo Lucio le salió desviado ese talonazo la batilla es larga atrás la topó Jaramillo la eleva con raqueta no le vino bien para Mr. Chancho y atención que puede pintar otro el Cabeza de León ahora la topa Jaramillo se recupera de atrás se la elevan a Lucio adelante se quedó Cabeza de León se confundía con el monstruo el bate de Mr. Chancho a la esquina topa cuicoso bien viene confiada Cabeza de León le vira el palo y no llegó ya Mr. Chancho 4 a 3 sigue el partido pelota atrás la topa Jaramillo ahí está bien para el servidor falla esa colocada de atrás le sirve cuicoso se pasó esa bola por poco lo complicaba Lucio agacha la saca Jaramillo que también solo la pasa la topa cuicoso Cabeza de León bien pegada esa bola 5 a 3 punto más bate ahora nuevamente Jaramillo capara bien se le va a ver si Lucio se recupera le pega de talón le alza de atrás cuicoso salta como puede llega esa pelota Mr. Chancho nuevamente Lucio brinca y una buena agarrada para dejarla al palo están dilucidando una nueva jugada para ver si logran empatar la 3 a 5 el marcador a ver si hacen otro puntito Lucio le bate corto alza cuicoso se le va Cabeza de León la alza bien ahora esta vez le sirve Jaramillo ya brincó Lucio al palo le busca y estira con derecha Cabeza de León la pone al medio y no puede controlar esa pelota cambio se viene la batida por parte de Cuicoso a para Jaramillo Jr viene Mr. Chancho al servicio Lucio ya chequeó busca la esquina llega bien Cuicoso puede ser punto para Cabeza de León ya se elevó le busca a Mr. Chancho que saca esa pelota se eleva Lucio otra vez y ahora si la coloca cambio 3 a 5 ha batido Lucio Jr esa pelota quiso ponerle efecto y se le va cambio 5-3 sigue esto y ahora el que viene al bate es el mismo Cabeza de León la batida atrás Jaramillo se le va un poco adentro tiene que dominar con raqueta no hay servicio llega Cuicoso puede ser punto para Cabeza de León le pega el garrote topa Jaramillo bien con izquierda se alza el monstruo para atrás se la llevó y le sirven a Cabeza de León que se queda ya no pudo no hubo el servicio juegan puestos mal servida así se va adentro Lucio el bate es ahora de Mr. Chancho y ahora se ha batido Mr. Chancho a la esquina del colocador la topa ahí Cuicoso no llega quiso quedarse volando y topa mal no puede no sirvió de nada la jugada se viene la Cabeza de León ha batido salta para que venga Lucio le bombea saca la derecha bien Cabeza de León la suelta la deja y llega ahí Mr. Chancho tiene que sacar el cambio Lucio la clava al medio estira Cabeza de León muy bien domina bien la derecha y ahora le busca a la esquina topa bien Jaramillo se le va Lucio le vira al palo y por fin lo vieron al monstruo cambio y cambio no hay punto desde hace rato en este partido a ver si ahora resulta esto en punto la ha batido cortito se va a elevar ahí Cabeza de León le pega a la esquina topa bien esta vez si Mr. Chancho la intuyó se le va Lucio le vira al palo otra vez y el monstruo se queda ahí patinando 4 a 5 el bate es con Cuicoso salta del palo Cabeza de León la topa bien le quedó corto y ahora si puede ser el empate de Lucio Junior a la esquina se eleva bien Cuicoso se estira y ahora el descabeza ya no pudo Cabeza de Mr. Chancho bate 5 al 4 el monstruo que se la pone atrás lo complica Lucio que tiene que correr más para entrar y Guayapón igual cambio ha batido esa pelota con efecto la saca Cuicoso eleva el monstruo Cabeza de León que la clava se estira bien Jaramillo la eliminó y ahora si puede ser el empate de Lucio si atrasito no más la dejó 5 iguales intentarán complicar con la batida de Mr. Chancho la para bonito Cuicoso no hubo problema con la batida se viene ahora Mr. la deja Cabeza de León la adivinó Lucio y ahora si se eleva le busca el centro agachay bien Cuicoso ahora si Cabeza de León tiene que asegurar el cambio ya no llegó y lo mataron ahí a Mr. Chancho 5 iguales el monstruo que bate Jaramillo que apara tiene que acomodarla y Mr. Chancho le pega el garrote ¿qué dijo el juez? no valía bola pasada dice 6 de a 5 y ahora le ha batido la invasión de cancha de otro jugador ahora bate el monstruo 6 de a 5 está adelante y ahora le bate largo Lucio no llega van a seguir intentarán servirla como sea y ahora Lucio le busca el centro largo no pudo aseguró a pesar de que estaba difícil la pelota se viene esa batida por parte de Cabeza de Mr. Chancho salta Cabeza de León la topa ya no hubo quien siga 6 de a 5 bate el monstruo por poco la agarraba Jaramillo y la sacó bien de todas maneras la suelta Lucio atentos que llegó Cabeza de León ya la chequea ahí está Jaramillo no hubo remate ahora Lucio puede sacar el cambio la suelta y Cabeza de León cae y salva Cuicoso que la pasa y por poco la deja caer parecía mala parecía buena no supo qué hacer y ahora Lucio viene la magia adelante 5 a 6 está durísimo este primer 15 para cualquiera Cuicoso que agacha y saca la pelota se viene Cabeza de León la clava se lanza Jaramillo y se le pasa de nuevo se viene Cabeza de León le vira el palo bien Jaramillo la saca puede ser el empate por parte de Lucio Cuicoso que no llega igualado esto a 6 ahí está pidiendo que le tapen el bate adelante esa pelota la topa Cuicoso se le va Cabeza de León y la clava al medio bien puesta 6 iguales Jaramillo que apara el bate viene Lucio para el cambio la deja adelante Stila saca a la derecha Cabeza de León el monstruo que intentó servir le da mal la tiene que pasar de talonazo esta la tiene que asegurar Lucio y la pone muy bien y ahora sí tenemos la batida de Mr. Chancho la deja un poco atrás a ver si le acomodan el servicio a Cabeza de León la suelta llega Lucio puede ponerse adelante en esta ya lo vio y le manda atrás de talón la saca Cabeza de León le sirve como puede Cuicoso y le pone atrás se quedó ahí Mr. Chancho bate Cabeza de León a parar bien Jaramillo la alza bonito Mr. Chancho y la enreda la red bien esa pelota de Lucio atentos con la batida se le va Cabeza de León le busca el palo topo Lucio esa pelota se quedaba en la cancha y ahora la agarraron muy bien adelante le ponen ahí y ahora vuelve a ponerse sobre su rival llego está 7 a 6 Lucio le bate atrás del monstruo no le dan bien a monstruo la sirve como sea la regalan ahora Cabeza de León a ver si concreta el 8 se le va Lucio no llegó iba con veneno esa bola solo la topo pero ya no tuvo la fuerza para dominar 8 a 6 batiendo Lucio a ver si Cabeza de León esta vez otra vez vuelve a recuperarse se le va Cabeza de León descabeza es muy bueno no llegó ahí Jaramillo atento del bate del monstruo 6 a 8 está perdiendo monstruito bate Jaramillo que apara esa pelota ya viene Lucio ya lo chequeó al palo le vira bien esa pelota de Cabeza de León a ver si está la concreta de puño la topa Mr. Chancho y le vuelve a botar al palo bien topa de nuevo Cabeza de León a ver si hace este el punto intentó pegarle pero estaba muy atrás de esa pelota y ahora lo descabeza bien Lucio asegura el cambio 8 a 6 bate Lucio alzan esa pelota le clava Cabeza de León sigue Jaramillo tiene que pasarle a Lucio que dice el juez que alguien pisó línea y parece que se equivocó el juez dijo que el que tenía que pasar al último era el volador Mr. Chancho que se toparon aparentemente es un error del juez pero bueno que más toca aceptarlo cambio 6 a 8 viene el bate el monstruo tiene que sacar el cambio otra vez Lucio la topa Jaramillo viene Mr. Chancho que la sirve y llega el monstruo está salvada puede ser para el punto de Cabeza de León la topa de Taloncito a ver Lucio adelante Cabeza de León que llegó le sirve Juicoso y a ver si este es el punto nada que ver todavía la topa Jaramillo que la sigue tiene que pasar nada más Lucio centro largo la topó mi monstruo que andaba por ahí la suelta y Lucio llega puede ser esta vez el cambio sí señor bien puesta cambio 8 a 6 seguimos ahora dice que se va a ir adentro la primera veamos si le sale esta jugada con esta podría ser el 9 el bate es bueno sorpresivo pero llega bien ahí Juicoso le vira al palo esa pelota la topa penita buena bola el bate es ahora con Jaramillo salta Lucio la agarró muy feo y se le fue afuera 7 a 8 que le pasó a Lucio en esta bola la agarró de más se le fue totalmente afuera la pelota que por poco se iba hacia la línea se le va a Lucio Junior la pasa nada más la bola le vencía y ahora viene el empate de cabeza de León sí señor 8 iguales 8 iguales bate Juicoso a parar ahora de nuevo Jaramillo Mr. Chancho que sirve Lucio que le vira al palo el monstruo que llega se metía bien y ahora sí puede ser el punto para cabeza de León la topa Mr. Chancho y Lucio que va a defender la quiso enredar no le salió y ahora sí se eleva cabeza de León ya chequeó pero ahí está bien adivinando la Jaramillo a ver si Lucio hace el cambio no pudo cuicoso que llega puede ser el punto de cabeza de León salta Lucio topa esa bola no hay coloque todavía de nuevo falla Lucio y a ver qué dice el juez Gabi Abalón en cancha vuelta bola bueno estamos igualados a 8 el bate se viene por parte de Mr. Chancho le ha batido atrás muy atrás de esa bola regaló el cambio no valió de nada la jugada y ahora se viene la batida de cuicoso a favor de cabeza de León ha batido con Lucio se eleva Lucio que a la Lucio le busca el descabece llega bien cuicoso puede ser el punto para cabeza de León la topa atrás para que sirva Jaramillo muy adentro le dan la topa bien ahí cuicoso puede ser el punto para cabeza de León al palo llega bien Mr. Chancho salvó el punto y ahora de nuevo se viene al palo cabeza de León que saca con derecha estira bien y ahora le manda atrás topa Jaramillo otra vez alza ahora para Lucio y ahora si los mató cambio y cambio seguimos dos chihuales llego le bate Lucio Junior a para cuicoso a ver si esta remata cabeza de León centro largo no llega le midieron el porte a Jaramillo se viene León al bate cortito Jaramillo se quería ir para atrás ahora si la sacó y bien la clava Lucio le pasó raspando a cabeza de León también la entrada de Lucio salva y puede ser el punto para cabeza de León la deja adelante llega bien Lucio atento ahí cabeza de León se eleva Lucio atrás cambio la batida de Lucio Junior atrás del servidor alza monstruo cabeza de León saca bien esa pelota Lucio y ahora se va a elevar lo chequeó le busca la esquina cuicoso que topa y mete cabeza de León mal a mano punto 9 al 8 por fin se ponen adelante otra vez y ahora vemos que resulta de esta jugada le ha batido cortita cuicoso la saca mal monstruo que intenta y ahora la topa Mr. Chancho puede ser el 10 para Lucio se elevó le busca la esquina falla Lucio lamentablemente para él y ahora cabeza de León puede hacerla nada que ver la topó el nuevo Mr. Chancho salta Lucio al medio la regaló Lucio increíble y ahora cabeza de León no tenía servicio y se queda 10 a 8 ahora si Lucio se perfila para ganar el primer 15 para hacer el borrado se viene la batida abatido para hacer el 11 ahora si se viene Lucio salta cabeza de León al medio topó Jaramillo atención que ahora si puede ser el borrado ya lo chequea Lucio le busca al otro lado precisamente donde se le pedía borrados a 8 se viene la última bate y sale por fin después de este partido que ha estado difícil hasta el momento y aún no se acaba todavía ha batido Lucio a para Cuicoso a ver si cabeza de León logra salvar por el momento le mira el palo topa Lucio se va a levar Lucio y a ver si la pone le manda atrás ahí está Cuicoso salvando de nuevo se viene cabeza de León a la esquina Jaramillo la topa viene Puñito le alzó Mr. Chancho se le pasa Mr. Chancho llegó cabeza de León alza el monstruo le mira el palo bien Jaramillo atención que ahora si la puede terminar Lucio ya lo chequea lo descabeza y topa Cuicoso atrás viene el monstruo a servir cabeza de León que la suelta y de nuevo está Jaramillo la deja muy atrás muy adelante perdón y ahora si lo bombean al monstruo que por poco se vira le sirven de nuevo cabeza de León topa bien y ya no hay servicio Jaramillo le deja atrás ahí la tuvo que regalar Lucio Junior a ver si cabeza de León la logra colocar si esta vez ya nos perdonó se comió el 15 Lucio atentos tenemos la batida del monstruo aún no muere 8 a 11 la topa bien Jaramillo tiene que asegurar el punto Lucio le busca al medio que bien agarrado bien clavado al medio y otra vez bate y sale ha batido Lucio atrás con Cuicoso la leva el monstruo cabeza de León que viene la topa de Puño la tapa la sacó bien Lucio y ahora le busca ahí le intentó buscar al monstruo y la coge bien el monstruito le pega esa bola atención que esta si puede ser Lucio le busca el monstruo que salva no le da muy bien pero ahí está Cuicoso acomodando muy adentro ya no pudo cabeza de León el servicio estaba pegado a la red casi y esto es 15 para el equipo de Lucio y monstruo ha perdido la primera se le fue de las manos del 15 al llegar al 8 se quedaron lamentablemente se viene para el segundo 15 cabeza de León 12-8 ha perdido el primero arrancamos del segundo 15 le ha abatido la cabeza de León le alza la primera Mr. Chancho la regaló Lucio y ahora tiene que hacer la primera cabeza de León si señor 1-0 entra bien en el segundo cabeza de León ha abatido de nuevo cabeza de León esta vez la para Jaramillo se le va Lucio bien el monstruo saca bien justito para que le sirva Cuicoso y ahora la regaló cabeza de León puede ser el cambio para Lucio le pasa la bola Mr. Chancho y de nuevo se viene cabeza de León la suelta agachó bien y salva de nuevo se viene la bola se pasa Lucio también se pasa casi pero ahí está cabeza de León en la esquina bien Jaramillo este punto se juega con todo la regaló Lucio y se viene cabeza de León Mr. Chancho corre a servir de carqueta lo hace y ahora Lucio le mira al palo cabeza de León saca domina la derecha ya está cansado cabeza de León se viene Lucio al palo monstruo que saca y salva Lucio que también por poco lo complicaba la pasa Mr. Chancho sin saltar y ahora alza el monstruo topa con izquierda Lucio bien esa bola puede ser el cambio nada que ver Cuicoso que llega de nuevo se viene cabeza de León punto más 2 a 0 bien logrado este punto 2 a 0 arrancan con la firme intención de llevarse este segundo 15 se viene el bate de cabeza de León 2 a 0 la pone para Lucio Junior se elevó y la bomba es buena 0 a 2 sigue esto bate Lucio cortita llega Cuicoso bien bien para que salte cabeza de León la deja